Música Muy buenas familia, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Green Zone Y bueno, parece ser ya encontrándonos a sábado, mitad de la tarde ya Va a estar muy complicado que la actualización salga, se esperaba viernes, incluso sábado a lo mejor Domingo yo creo que ya no se da la actualización, quizás lunes puede ser Lunes es un día que está muy marcado en el calendario de posibilidad ya una vez hayan pasado estos días Nada, lo único que hemos tenido una noticia medianamente fresca es que por una parte nos hemos encontrado con una felicitación de Kefir Y es que Kefir nos ha felicitado y han hecho esta especie de caricatura así graciosa Nos felicitan todos el año y bueno, no solo Kefir nos felicita el año de esta manera Sino que nos ha dado la posibilidad a los partners de hacer un sorteo impresionante, de verdad, increíble La verdad que está muy 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 bien y es que se van a sortear 2000 monedas de oro Y se van a sortear también 40 monturas de caballo de nivel 1 Pero 40 monturas Y diréis, ¿Cómo esto? ¿Cómo está? ¿En qué consiste? Pues nada, lo voy a explicar súper rápido Y es que a cada partner imagino nos han dado esta posibilidad Y van a ser 10 premiados Cada premiado se va a llevar 200 monedas de oro y 4 monturas de caballo de rango 1 ¿Y cómo participo, Alway? Imagino que cada uno, yo he hablado con la gente que está en el staff Digamos que la gente que mueve todo esto, siempre con la que nos comunicamos nosotros los partners Y nos han dicho que lo hagamos como queramos Yo la verdad es que lo voy a hacer bastante sencillo Lo voy a hacer, prácticamente tenéis que participar en este vídeo En este vídeo ya lo escribiré, tenéis que dejar Hansta, un Hansta, Kefir te quiero ¿Qué os parece el Hansta? Es lo único que tenéis que dejar en los comentarios Hansta, Kefir te quiero Igualmente lo estaré poniendo aquí en inglés también o de alguna manera para que todo el mundo pueda participar Y es súper sencillo, vosotros tendréis que poner este Hansta aquí en el vídeo Y de esa manera yo, digamos, ¿qué os parece mañana o al lunes? Dependiendo también de la actualización, hago un directo Y en ese directo, voy a dejar un poco de margen, lo dejaré para el lunes En ese directo haremos un sorteo ¿Sabes? Nos meteremos en la típica página que hacemos de sorteo O con el propio bot, el nice bot que nos permite hacer sorteos Y eligiremos a 10 comentarios de entre todos los que hayan escrito eso Importantísimo, estar suscritos Porque cuando haga el sorteo, elegiré para que los premiados sean solamente la gente que esté suscrita al canal Daré, digamos, una criba entre todos los comentarios Y seleccionaré el Hansta, Kefir te quiero En un momento lo dejaré aquí escrito varias veces Kefir te quiero, Hansta Y suscribiros, por supuesto Y seguramente al lunes Si no domingo, sí, al lunes Al lunes habrá un directo que será en YouTube también Ya lo anunciaré Igualmente, no hace falta estar presencial en ese directo Pero sería importante que en cuanto lo sepas Darlo a entender Si estás en el directo No sé cómo lo haré, durante todo el directo iremos sacando 10 premiados ¿Vale? Para que se haga divertido el directo 10 premiados, 200 monedas y 4 monturas cada premiado Nada gente, poco más que añadir Es la posibilidad que nos ha dado Kefir Y está muy bien Una manera de felicitarnos en la Navidad a la gente Así que sencillo, no quiero enrollarme mucho Es un vídeo bastante corto Quiero que quede claro Lo primero y principalmente es suscribiros al canal Y escribir al Hansta Kefir te quiero Entre todos los comentarios Habrán 10 seleccionados y lo haremos al lunes Así que nada gente, mañana domingo igualmente quizás hacemos otro directo Para ir, porque he estado aguantando un poco Hemos visto que no Nos meteremos incluso si está la beta Aunque sea por verlo un ratito O vamos viendo las novedades O hacemos algo de PvP aquí en West Europa Y nada gente, nos vemos mañana Un besito